Por directriz del señor gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, desde la Secretaría de Gobierno y la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, se ha decidido fortalecer los diferentes equipos de maquinaria amarilla de cada uno de los municipios en el departamento de Arauca. Hoy tuvimos la oportunidad en el municipio de Arauquita de hacer la entrega de 2.000 galones de combustible al alcalde de Arauquita y una participación también del fortalecimiento de las ayudas y las acciones comunitarias al sector de Filipinas por 500 galones y al sector que tiene que ver con Carretero, Baneguero, Mazaguaro y otras veredas más, también con 500 galones. De esta forma, el gobierno departamental pretende brindarle dentro del principio de complementaridad y subsidiariedad el apoyo correspondiente a los municipios para la operación de sus bancos de maquinaria amarilla con el ánimo de que puedan generar las obras de mitigación para el efecto del invierno cuando llegue y también que se logre recuperar la seguridad vial en algunos carreteables de las vías terciarias de cada uno de estos municipios. Desde el gobierno departamental seguiremos en esta Arauca mejor. Gracias. 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 Gracias.